¡Suscríbete al canal! Porque también se le ven así como las venitas y eso, solo que son muy pequeñitos. Este es el mismo carrito que tenemos nosotros en casa. Está blandito. Mira ese super grande Iris Qué monos Aquí tenemos un montón de ropitas Pero son para nenuco Esto por ejemplo es un set que yo conozco que son pañales especiales para nenuco Un polvo talco que cuando haces así salen como cositas blancas Y un chupete, pero estos chupetes son especiales para nenuco Esto es pañales para el baby ball Aquí hay un set como de limpieza o algo Ay mira, para llevarlo cogido Aquí tenemos cambiadores y además son especiales para beber rebón Tienen esto que es una especie de cunita o algo para cambiarlo Aquí para guardar ropa Aquí para darles de comer Y aquí tienen un móvil Y aquí igual pero en niño Tienen distintos detalles Y este tiene aquí para guardar la cosa Igual que aquí en la niña Aquí también Aquí tenemos una cuna mecedora O sea, de estas que se mueven Un ropero Pero nosotros ya tenemos uno Aquí tenemos una trona Aquí una litera Y aquí otro tipo de cunitas Y eso Este ropero tiene aquí cajones Aquí hay una especie de Bueno, una cuna con un móvil Y cajones luego para guardar la ruta Y aquí arriba hay un Bueno, esto que es para llevarlo Aquí Y un bolsito para guardar Y ahora ya vamos a ver ropa para los bebés Y aquí hay un montón de zapatitos Y aquí hay un montón de zapatitos Me encantan estos bonitos Y estos Ay, 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 que monos Y estos que están aquí también son muy buenos Pero son más grandes Estos también Ay, qué monos Y estos Y estos Y conejitos Mira qué monos Tienen estos Y estos zapatos Aquí hay batitas Y pijolitos de Mickey Pero esto ya es muy grande Y aquí hay roberos Este es muy mono Y este es un unicornio Estos son así de plástico Y si se cae algo, pues cae aquí Aquí tenemos una camiseta De un renito Bueno, de un ciervo Y aquí hay unos gatitos Súper nenos Aquí hay un abriguito Con terciopelo Y de una ovejita Mirad qué monos Estos Son grandes Mirad qué cosa monos Y aquí hay un abriguito Súper nenos Cérdice Adí Cérdice Esto de mundo animal me gusta más Mira que ratoncitos Mira que ratoncitos Mira que ratoncitos Mira Mira esto Mira mamá Mamá Mira que ratoncitos Mira Más información www.mesmerism.com 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 Gracias por ver el video.